Es el momento de concretar proyectos y avanzar en desafíos. Los equipos académicos de Laulagos diseñaron una oferta de postgrado pertinente a las necesidades de la zona sur del continente y con proyección mundial. Nuestra prioridad es la producción de conocimiento científico orientado a la sustentabilidad del territorio, el bienestar de sus habitantes, sociedades y ecosistemas, utilizando sólidas herramientas metodológicas. Con este objetivo en mente, formamos investigadores con grado de magíster y doctorado, que lideran los procesos de transformación de la sociedad desde su especialidad científica. Magíster y doctorado en ciencias, mención producción, manejo y conservación de recursos naturales. Magíster en salud colectiva. Magíster en gobierno y gestión de políticas públicas. Magíster y doctorado en educación matemática. Magíster en ciencias humanas, mención historia. Magíster y doctorado de ciencias sociales en estudios territoriales. Conoce en detalle los programas y postula en postgrado.ulagos.cl ULAGOS, comprometida con tu futuro.